Muy buenas tardes chiquillos, hoy día nos corresponde nuestra primera clase presencial del segundo semestre y como es de costumbre vamos a comenzar con un pequeño repaso de la última clase que vimos en la clase final del primer semestre, ya que fue de manera virtual. El objetivo que vamos a tratar en el día el chico va a ser el siguiente, va a ser el video OA22, que habla de calcular el área de triángulos, de paralelógramos y trapecios, estimando áreas de figuras irregulares, aplicando de esta estrategia. Ya, esta estrategia puede ser uso de fórmula, estimaciones de resultados y entre otras estrategias. Y lo que dio de la clase, lo cual vamos a tratar hoy día, esto va a estar acá, esta estrategia de la clase, lo vamos a comprender y vamos a ejercitar el cálculo de área de triángulos. Hoy día solamente nos vamos a dirigir a lo que corresponde a triángulos, es decir, partimos. Área de triángulos. Nosotros, cuando tuvimos la clase inicial, explicamos lo que era el concepto de área y también explicamos lo que era el concepto de verímetro, ¿cierto? Entendimos que el área se iba a entender como la superficie que está ocupando un objeto, ¿cierto? Y que su verímetro iba a ser igual contorno de este mismo objeto, ¿cierto? Hicimos alguna ejemplificación, por ejemplo, de lo que era una cocina, el espacio que ocupó la cocina en un patio, en otro superficie, y la reja que envuelve a esta cocina se puede determinar como el perímetro, ¿cierto? Al medir toda la distancia que tenía esta reja. Ahora, cuando hablamos de triángulos, chicos, hablamos de una figura geométrica, que tiene tres lados, ¿cierto? Y existen distintos tipos de triángulos. Dentro de las partes de ese triángulo, nosotros encontramos lo que son los lados, ¿o no? Encontramos los... ¿qué más? Los vértices, ¿correcto? ¿Qué más? Aristas. ¿Aristas? Las aristas las tienen los cuerpos geométricos, no las figuras, no las figuras. Tenemos los lados, los vértices, ¿qué más encontramos? ¿Cuántos no? La cara, la en el... La... La altura. Todos los triángulos tienen una altura, que a veces la podemos encontrar adentro del triángulo, a veces la podemos encontrar igual a un vértice, o igual a un lado del triángulo, o a veces afuera de este triángulo, ¿cierto? Entonces, entendiendo eso, que un triángulo puede tener lados, ¿cierto? Puede tener V, que también en su buce, en su espejo tiene altura, ¿cierto? Entendiendo ese concepto, vamos a ver entonces, ¿cómo podemos nosotros comprender una fórmula la cual a mí me va a ayudar a poder calcular el área de estos distintos tipos de triángulo? Y para eso, partimos primero yo presentando, si no he acordado, ¿cuál era la fórmula del cálculo de área de un triángulo? Y la fórmula se entiende como, que el área va a ser igual a la base por la altura dividido en dos. Ya, entendiendo que la base va a ser donde se apoya mi altura, ¿ya? Entonces, la base será donde yo voy a apoyar el altura, la altura va a ser la distancia que hay desde el vértice más alto, hacia el lado contrario, ¿cierto? Y el dividido en dos es parte de la fórmula, porque el dividido en dos fórmulas se entiende en un rectángulo de la mitad de un cuadrado, ¿ya? Entonces, recordar también, que nosotros vimos en los objetivos anteriores, que explicamos cuando estuvimos viendo el plano gastriciano, ¿cierto? Que lo que es un segmento, ¿cierto? Y explicamos que un segmento iba a ser la distancia entre un punto y otro punto, ¿cierto? Y que se iba a determinar con una línea arribita de las dos letras, ¿cierto? Entonces, debemos entender que desde un vértice hacia otro vértice, se va a entender como un segmento, que ahora, su efecto va a tener un valor. Entonces, yo puedo decir que BC es la base, y a su vez también es un segmento, ¿cierto? Sí. Y también puede decir que la H se va a representar lo que es la altura. Sí. Entendiendo estos conceptos, vamos a ir a lo que es la aplicación, ¿cierto? Vamos a ejercitar y vamos a utilizar lo que es la fórmula con el ejercicio que está aquí arriba en el pincel. Nos presentan un triángulo, chicos, ABC, ¿cierto? De lados, 3, 5 y 4 respectivamente. Y también nos dicen que su altura tiene un valor de 6 centímetros. Y nos piden, por favor, calculemos el área de este diálogo. ¿Qué se refiere con esto? Me están preguntando a mí cuál es el espacio que está ocupando este diálogo dentro de todo este diálogo. ¿Cuál es el espacio que está ocupando este diálogo? ¿Cuál es la superficie que ocupa este diálogo? Para eso, existe una fórmula, ¿se refiere con esa fórmula? Dice... Que base por altura y partido en la altura. Bien, correcto. La fórmula nos dice que tenía entonces base por altura dividido en 2. Ahora, ¿cómo? Pero, tío, ¿cómo la aplico, tío? ¿Cómo lo hago? Pensando, ¿cuál es la base por altura? Correcto, Damián, ¿nos viste qué? Tenemos que pensar cuál es la base y cuál es la altura. Ahora, ¿cómo puedo determinar yo cuál es la base? Eh, viendo los segmentos, pues, cuáles son los que me gustan. ¿Ya? ¿Y a las dos? ¿Viendo los segmentos o porque yo dije algo antes? Dije que la base es donde descansa... La altura. La altura. Entonces, ¿qué tengo que ver? ¿Yo voy a descansar la base? La altura. La altura, ¿cierto? Sí. Miro yo mi triángulo y veo la altura y yo, ¿dónde está descansando? Aquí, tío. Entonces, esta va a ser mi... El segmento B.C. Mi base, va a ser el segmento B.C. Ok. Bien. Y la altura está en los centavos de una. Que generalmente, no siempre, generalmente, ahora en quinto básico, los ejercicios van a venir con el... Bueno, va a ser en cursos mayores, van a tener... ¿Ustedes saben igual la altura? ¿La altura no? Sí. En esta ocasión no. Generalmente, los ejercicios van a aparecer la luz. Entendiendo entonces, ¿cuál es nuestra base? Entendiendo también que tenemos nuestra altura, ¿cierto? Y entendiendo más aún que ya tenemos nuestra fórmula, tenemos todas las condiciones para poder desarrollar nuestro ejercicio. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Reemplazando los valores que nos tienen la forma. ¿Cuál es? ¿Qué sería la B? Ayúdame. ¿Qué sería la B? Espera, espera. La fórmula del área es... Talla es igual a... B. Base... Base por la altura de los centavos dos. Conservamos la letra A del área... Sí. Y reemplazamos nuestro tal... La B, en la base, tiene un valor de... ¿Cuántos centímetros? ¿Cuántos centímetros? ¿Cuántos centímetros? Lo multiplicamos por la altura, que tiene un valor de... Seis centímetros. Seis centímetros, correcto. Y su fórmula dice que se divide en... En dos. En, ¿cierto? Entonces, ¿me indicamos el número? Ya realizamos el primer episodio de la siguiente forma. Y nos vamos al segundo episodio, que sería... La multiplicación de los números en la literatura fórmula. Sería entonces... Veinticuatro centímetros cuadrados. Veinticuatro centímetros cuadrados. ¿Qué? Me detengo. En por ciento. Porque lo más probable es que los que estén en la casa, mirando usted y yo se pregunten... Pero amigo, ¿por qué es dos arriba? Porque... Porque se tiene dos centímetros... Por centímetros... Es... Es centímetros cuadrados. ¡Bien! ¿Por qué? Porque... Deben entender, si al multiplicar unidades de medida... Sí. Se van a elevar al cuadrado. Por ejemplo... Centímetros. Por centímetros se ven igual a centímetros cuadrados. Sí. Menos por metros es igual a... Cuadrados. Cuadrados. Kilómetros por kilómetros... Kilómetros... Igual a kilómetros cuadrados. Es igual a kilómetros cuadrados. Y así sucesivamente la unidad de medida. Solo cuando se multiplica una vez. ¡Bien! Bien, Adrián. Entendés que es muy importante la operatoria. Multiplicación. Siempre y cuando se multiplica. Dato anexo. Bueno, explicaré a nuestro compañero. Tío, tío. ¿Qué pasa si se multiplica en tres veces? Eh... Tres centímetros cúbicos. Tres centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque hay tres centímetros. ¿Cierto? Porque hay tres coordenadas. Correcto. Ya que estoy ya... Un dato... Un dato... Con más... Eh... Para más brazos. ¿Ya? Y ya que hay cuatro coordenadas y que no es así que se multiplica en cuatro veces. ¿Ahora cuál? Sí. Ahora, Damián. Un dato cúbico cuadrado. Damián. Damián. ¿Qué más sería entonces de 24 centímetros cuadrados dividido en dos según la fórmula? Pues dividimos el 24 en dos. ¿Dividimos el 24 en dos, cierto? Sí. Gustavo, y el resultado sería... 12... ¿12 qué? Centímetros cuadrados. Exactamente. ¿Qué más sería? 12 centímetros cuadrados. Después de saber cuál es el número que... Que... El resultado del operador es el que agregamos en centímetros cuadrados. Correcto. Después de haber hecho el operador en el número, como dice Daniel, 24 dividido en dos, ¿cierto? Nos da 12 y agregamos centímetros cuadrados. Ahora podemos entender que... El área, o sea, la superficie que ocupa este triángulo es igual a 12 centímetros cuadrados. Y estaríamos en lo correcto, ¿cierto? Ahora, para los que les quedaron dudas, ¿cierto? Para los que les quedaron dudas, ¿cierto? Para los que les quedaron con alguna duda que hacer, ¿cierto? La vamos a tratar de declarar ahora. Partiendo paso a paso a paso, ¿cierto? Partiendo paso a paso, ¿qué ya está en el ciclo? Ahora lo voy a escribir, ¿qué es el tema de ayudarlo con el cálculo, ¿cierto? Hay que tener calculadora. ¿Ahora por ahí? Sí, yo la voy a hacer. Perfecto. La voy a poner un par, ¿sí? Sí. Voy primero lo dando y ustedes van siguiendo ahí, ¿cierto? En el video y ya menos siguiendo ustedes y yo acá en clase. Ya. Nuestra fórmula es, entonces, que el área es igual a la base o la altura dividido en 1, ¿cierto? Entonces, debo al parecer, nuestro triángulo que me están presentando, triángulos A, B y C, ¿cierto? En donde debo yo, ¿qué hacer ahora? Reemplazando estos datos, ¿entendristo? Porque la B, la base, y nuestra base, si yo miro mi triángulo, me voy a entender que este triángulo era distinto al otro. 5. Porque el anterior tenía la altura en medio. 5. Pero si yo aquí, si lo doy cuenta, mi altura... Es una que es uno de los lados. Es uno de sus lados. Al ser uno de sus lados, lo que tengo que... Es más. Tengo que entender de quién es mi distinto, hasta ahí se entiende cómo... La altura. O sea, entonces, ya lo encontré. ¿Este es una altura? Tenemos una altura que son 4... M. Eso, 4 metros, ¿cierto? Y lo tenemos que multiplicar por... La base. ¿Está bien o no? Está al revés. Está al revés. Entonces, ¿no? La altura es la base, y podrías confundir a las personas. Está, ¿sabes? En la segunda altura debemos siempre ser ordenados. Lo que primero va es la base. ¿Cómo se llevaban las cuantas aquí? Se los llevaban todos los paréntesis. No se acuerdan. Entonces, no entraba, ¿qué sería? 10 menos. 10 menos, ¿cierto? Y nuestra altura, como ya le calculamos. 12 menos. O sea, 12 menos. ¿Y esto va dividido en? 2. 2. Entonces, realizamos nuestra operación. Ahora, ¿sabes? ¿Qué nos ponemos por el punto C? ¿Qué sería? ¿Lo pongo la cantidad? ¿Sí? ¿Sí? Que sería 10 por 14. ¿Qué nos da? 10 veces es 14, 14 veces es 10. No, mamá. 140. 140, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la unidad de medida de la auto? M por M. M por M son... M al cuadrado, ¿cierto? Y esto lo dividimos en 2. Porque la formada me lo dice. Entonces, realizamos operatoria, como le dijiste también, ¿cierto? Cierto. Sería divisiones, ¿cierto? Pueden ser el 2, que nos da como resultado. 60. 60. Y conservamos nuestra unidad de medida, que es metros cuadrados. Si me dijiste que era un C, le puse 14, pero simplemente le tenía que agregar un C, ¿cierto? Entonces, estamos en condiciones de decir que este triángulo, su área, equivale a 70 metros cuadrados. Muy bien, chicos. Este es el video que te da la explicación. ¿Ya? Y nosotros continuamos con la ejercitación.